Llegamos. Tu nueva vida comenzará ahora. Seguramente será mejor que antes. Oye, espera. Esto es tuyo, Zenith. Es un recuerdo de tu madre. Estaba entre tu ropa cuando tú eras muy pequeña. Así que debes tenerlo. Esto tendrá tu nombre. ¿Sabes a qué nombre se refiere? No, no tengo ni idea. Vamos. Vamos. ¿Qué quieres? Venimos a ver a Gonoy. Entren. Está en la piscina. Anda. Entra. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tengo miedo. Ten calma. Estaré ahí. Si me necesitas... Solo voltea a verme y yo te ayudaré de inmediato. ¿Está bien? Sígueme. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Deberías hacerlo? No. No puedo hacerlo. Jamás. ¿No tienes más opción? ¿O volverás a ese lugar? No, ahí tampoco. ¿Y? ¿Debes ayudarme porque no tengo opción? Ayúdame a conseguir trabajo. No necesitaría de nadie más si tuviera un trabajo. Así podría cuidarme sola. Prometo no causar problemas. No puedo. Orgut. Eres una buena persona. Sé que hoy no me abandonaste. Puedo hacer cualquier trabajo. Lava retretes, platos, ser metera, cualquier cosa, lo que sea. Comprende que no puedo, Zenet. Si tuviera dinero, te daría. Te conseguiría un trabajo. Pero también intento sobrevivir por mi propia cuenta. Perdón, no puedo hacer esto por ti. No, no puedo. Perdón, no puedo hacer esto. ¿A dónde estás llevando a mi hija? Baja de ese auto, Zenet. Zenet. Hija, dime si hice algo que te ofendiera. Yo no la estoy obligando a nada. Zenet fue quien pidió esto. Hija, por favor, perdóname. Seguramente estoy abrumándote con todo esto. Pero entiendes, por la emoción. Entra a la casa, por favor. Mire, todo esto es demasiado en un solo día, señora. Entiendo. Estás muy molesta conmigo, yo lo sé. No confías en mí. Puede ser que... ...no me quieras todavía. Pero sí. Si te vas ahora, yo... ...no tendré oportunidad de compensarte. Pasaré los días pensando... ...en dónde estás, completamente angustiada. Soy tu madre, solo te lo ruego. No me dejes. No tienes que estar conmigo siempre. Te daré tu privacidad. Al menos así podrías saber que estás a salvo. Hija, podrías hacer tan solo esto por mí. Te lo pido. De acuerdo. Anda, hija. Oye, ¿tú estarás aquí mañana? Vamos. Corcud. Es que... ...Eda me escribió. ¿Qué pasó? Ya... ...me explicó bien la situación de lo del beso. ¿Y? ¿Te arrepientes? ¿Quieres regresar conmigo? No, no exactamente. Dilo, Yeylan, porque no te comprendo. Creo que sé lo que estás pensando. Lo que quieres... ...es que estemos juntos. Pero ahora estás en problemas y no sabes cómo resolverlos, ¿verdad? Así que me vas a decir... Corcud, ¿puedes resolverlo? ¿Quieres que te salve de cometer un error? Entonces yo debo romper este compromiso, ¿verdad? ¿Mi padre? Ven. ¿A dónde vas? Así no se hacen las cosas, Corcud. ¡Corcud! ¡Corcud! Ay, Tasi, nunca me comentas nada. ¿Sabías que la señora Gonul tenía una hija? ¿Eh? Parece que todo el mundo lo sabía. Menos yo. Lo usual. Ya se verá qué sucede por todo esto. ¿En dónde está su hija? Eso es lo que intento decirte. ¿Ella llegó por su cuenta? ¿Dónde está? Corcud la trajo. Ella está aquí. ¡Tasín! ¡Corcud! ¡Corcud, no lo hagas, por favor! Yeylan, no podemos esperar más tiempo. Señor Tasín. Contéstame, ¿qué estás haciendo con mi hija, eh? Deberías avergonzarte. ¿Así te comportas? ¿Qué le dirás a tu prometido? Señor Tasín. Yeylan le va a comentar algo. Ahora díselo. ¿Qué le dirás? ¡Vamos, contéstame ya! No, papá. Aquí no pasa nada. ¿Escuchaste? Deja a mi hija. Nosotros podemos hablar. Como padre e hija. ¿Ya lo comprendiste? Está bien. Si Yeylan no se atreve a hablar. Señor Tasín. Nos amamos. Piénselo bien. Yeylan y Tolga no se aman. Por favor, no la obligue. ¿Eso crees? Pues pregúntale si te quiere. Vamos. ¿Estás tan seguro de su respuesta? Yeylan, díselo. Korkut. Basta ya, por favor. Debes seguir con tu vida. Ahora sal de aquí. ¡Lárgate! ¿Piensa que puede correrme así, idiota? Encontré a la hija de la señora Gord. No puede tocarme jamás. Aunque no lo quiera, siempre estaré cerca. Acostúmbrese. ¿Necesita algo más, señora? No. Ya puede irse. Asli, eres un caso, pero... ¿Por qué lo aceptaste? Korkut fue... por el niño. Ya, Asli. Sé que tú no vas a cambiar nunca. Siempre terminas eligiendo el dinero. ¿No dijiste que lo importante es que tu hijo creciera con su padre? ¿Ah? Kork... Korkut. Korkut, por favor, espera. Entendiste mal. Korkut. Korkut, espera. Solo fue un malentendido. Korkut, por favor, detente. Por favor. ¿Para qué, Asli? ¿Sabes todo lo que tuve que dejar por ese niño? Y tú no puedes dejar la ambición. Si prefieres tanto el dinero, lárgate. Que Gilmas te lo dé. No quiero el dinero de Gilmas, Korkut. Solo te quiero a ti. Solo a ti, Korkut. Ya, déjame mi paz. Adli. 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 Adli, escúchame. Hermano. Hermano, ¿qué ocurrió? ¿Ha sucedido algo malo? Solo dímelo. Solo dime qué ocurrió. ¿Sucedió algo malo? Por poco hago que un bebé que no ha nacido muera, Emine. Solo causo el mal. Causo daño. Lastimo a todos los que me rodean. Aléjate, Emine. No quiero lastimarte también. Ay, hermano. Está bien. Mi querido hermano. No me digas eso. Está bien. No dejes que muera. Debe sobrevivir. Está bien. Solo ten calma. Yo voy a rezar contigo, ¿de acuerdo? Tú tranquilo. Estará bien. No, está mintiendo. Está mintiendo. Mi bebé no murió. No murió. No murió. Mi bebé está bien. No puede estar muerto. Está mintiendo. Por favor, debe regresármelo. Usted me dijo que lo salvaría. Se lo salvaría. Se lo suplico, doctor. Sálvelo. Señora Austin. Mi bebé. Tranquila. Devuélvanmelo. Devuélvanme a mi bebé. Es tu culpa. Suélteme. Tú mataste a mi bebé. Nunca lo quisiste. Tranquila. Lo mataste. Todo es tu culpa. Tranquilícese, por favor, señor. Tú me obligaste a volver con Gilmán. Me arrojaste. Me arrojaste por las escaleras a propósito. Querías matarme. Pero mataste a mi bebé. Por favor, mataste a mi bebé. Hiciste esto para salvarte. Tú asesinaste a nuestro hijo. No. Mi hermano no haría esto. Amaba al bebé. Estoy segura. Incluso dejo a Jailán por el bebé. Eres un asesino. 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 Hermano. Debes estar tranquilo. Pero me lo merezco. No, no. No debes culparte. ¿Por qué no, Emine? Esto no es tu culpa. Es el destino. Quería que fuera castigada. Por sus engaños. Destruyó nuestra vida, pero... Pero no... Lo último que quería era que ese bebé muriera. No era su culpa. Yo... Yo... Yo lo maté. Murió por mí. Y nunca podré perdonarme. No. 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 Llamada de mamá. Mira. Korkut. Jeylan puede ayudarte. Entonces tienes que atender esa llamada. Hazlo. Hola. Korkut. Habla Zenet. ¿Ahora qué es lo que pasa, Zenet? ¿Te hicieron algo? ¿Estás bien? Contesta. Korkut. Pensé en lo que me dijiste. Que cuando te necesitara, vendrías. Realmente te necesito ahora. No quiero estar sola. ¿Puedes venir? Porque nadie me entiende como tú siempre lo haces. Te pido, por favor, tu ayuda. Ya voy. Está bien. ¿Qué ocurre? ¿Ahora por qué te llamaron? Debo ir a hacer algo, hermana. En cuanto pueda vengo. ¿Está bien? No dejes a Asti, te lo pido. Está bien. Está bien. No voy a ninguna parte. Ahora tienes que calmarte. No voy a ver.